Son unas becas que van a ser subsidiadas con fondos del plan BES, unos fondos que vinieron de la SPU de Nación para dar apoyo en la virtualidad. En todo sentido, vinieron cerca de 12 o 25 millones de pesos en total, 12 y medio para gastos corriente y 12 y medio para gastos de capital. Bueno, en esos 12 y medio nosotros hemos diseñado un plan de becas y de tutorías de pares, entre ellos hay otros más, pero en este caso en particular son estas, que van a dar apoyo a los chicos que ingresan en el curso de ingreso. Sabemos que por la pandemia es difícil conectarse, la conectividad, entonces estos chicos que van a ser más de 100 son 102 en total, uno por cada carrera que tenemos acá en la UNLAR, tanto en las sedes de la interior, las delegaciones, los departamentos, cada del equipo de gestión de la Secretaría, junto con la Secretaría de Planificación, hemos diseñado el año pasado estas becas a partir de estos fondos para que un alumno, un estudiante avanzado de la UNLAR dé este apoyo de pares a estos chicos que están ingresando ahora, que empezaron el lunes en los cursos de ingreso que son virtuales. El viernes pasado se eligió la nómina final definitiva de casi 300 aspirantes que había, o sea, muy buena la convocatoria, un buen trabajo que se ha hecho de la sede, de la delegación de los departamentos en cuanto a la difusión, y había, por lo que se ve, un gran interés por este tipo de becas. Bueno, es sumamente importante, o sea, esto es para evitar la deserción y que los chicos no abandonen el curso de ingreso. Después va a haber unas becas que estamos diseñando ahora, que va a ser durante el periodo de clase. Queremos eso, ¿no? Tenemos casi 10.000 alumnos inscriptos, 12.000, y queremos que esos chicos continúen estudiando acá en la UNLAR. Entonces, empezar desde ahora, desde el minuto cero, para que los chicos puedan continuar sus estudios.